Hola gente, otra vez. No he podido subir videos de Clash Royale. Les pido una disculpa, a ver. ¿Subiré mañana o sino hoy? Ah, había unos problemas que iba a subir. No sé qué pasa, pero se borra. Luego en los comentarios digan alguien si es que me puede decir cómo hago para que se quite eso. Si es que saben algo de eso. Si saben algo de por qué detrás se pasa esto. Mi cámara es una M, creo que sí. Es una M. Voy teniendo fallos. Pero eso ya es otro video por el canal, así que... Me van a meter gol. Tiro así. Si alguien me quiere enfrentar en Clash Royale, solo tiene que buscar mi clan. Con... Se llama... Los amigos. Si. Con un... Un... Un arroba. En la O de los amigos. Y así lo pueden encontrar. Si quieren se unen y... No. Benefician a mi clan también. Para ganar. Es un buen clan. Participan. Menos el líder. El líder y el líder no se conectan. No sé qué pasa. Encima dice gente activa y el líder no se cuán. Este video debe llegar a más de 10 likes. O el de Clash Royale. O el de Clash Royale. Y subo un nuevo video. Para el canal. Pero de más Clash Royale. Tienen que suscribirse. Activo la campanita. Si es que quieren que meta gol. Tienen que compartir. Si no. Que... Ya no puedo. Me van a ganar. Bueno. Voy a empatar. Por el parecer. Vamos. Mete gol. Mete gol. Nada. Vamos a tirar por allá. A ver. Está un poco complicado. Vamos. Un gol. Solo necesito. Un gol. Un gol. Un gol. Un gol. No meto bastantes gols. Oh. Falta. Toma. No. 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 Que me estoy arriesgando mucho. A mi arco. Voy a ir lo más lejos posible. A ver. Podemos meter un gol desde acá. Nada. Nada. No me vas a meter gol. No pasas de aquí. No pasas de aquí. No. 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 No podemos dejar que nos meta un gol si no descuenta eso. O los puntos desmenoran. y los puntos desmenoran. Lo que. por ejemplo. tienes 13 puntos. Digo, d' reins. 13. Digo, 2 goles. te lo bajan uno, no más que has metido si es que te meten gol así que no hay que dejar que te metan gol bueno, nos viene nos conviene que me hagan más goles no importa si hago faltas uno, dos cometí una falta y justo terminó todo el tiempo voy ya puesto dos con doce goles pérdidas tienen un equipo bastante hoy ya tengo muchos empates hasta el próximo video adiós antes este juego se llama ultimate soccer algo así creo que así es si, es así tiene si quieren lo instalan porque es un juego más o menos y no pesa tanto pesa 20 megas acá es la copa que ya gané con argentina o con quien quieren argentina, no? déjame saber en los comentarios adiós qué video quieren que sube suba de ahora no? 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 no?